¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Matter aquí reportando un nuevo video para ustedes y en esta ocasión es Sonic Emerald Chaos. Pero esta vez, bueno ya había hecho un video sobre este mapa que es de mi amigo Jesus Brain, pero antes no tenía tantas cosas como ahora. Ahora han tenido avances muy muy grandes, no voy a poner a Movisonic, ha tenido muchísimos avances que no se imaginan. Ahora tiene, en serio, tiene la super transformación de Sonic la película. No es un clickbait, es en serio, tiene a Super Sonic la película. Pero antes de que sigan con el video, denle like, suscríbanse y denle a la campanita porque si no voy a ayudar a decirlo, lo hacen. Tiene la super transformación de Sonic la película. Está super genial y también compré todo el Game Pass de super transformaciones, aparte de Super Sonic. Pero no es necesario que tú tengas que comprar las super transformaciones porque puedes encontrar las Esmeraldas del Chaos en este mapa y también puedes hacerte Hyper Sonic. Y en este video les voy a estar mostrando todas las ubicaciones de todas las transformaciones de este mapa, que son muchísimas y les va a encantar. ¡Vamos! Pero antes que nada, le mando un tremendo saludote a Gigi Drift por ver todos mis videos y comentarlos y por seguirme. Muchas gracias Gigi Drift y seguimos. Ahora tenemos a Mr. Eggman, pero con cabello. Antes solo estaba en la versión de sin cabello que sale... ¡Oh! ¡Mi! ¡No! ¡Mi copetito se ha quedado ahí! ¡Jejeje! ¡Oh no! ¡Mi cabello es antigravedad! Ok. Antes no tenía cabello. Antes era completamente pelón, pero ahora tiene la cabellera antes de irse al planeta hongo. Ok. ¡Soy un motobog! ¡Soy un motobog! ¡Esto es nuevo! Hasta donde sé, esto es nuevo. No recuerdo que hubiera un motobog antes en la versión anterior. Ok. Vamos a ver. Muy bien. También tenemos aquí a mi favorito, el Buzz Bomber. Es mi favorito de todos los Badniks. Se ve súper genial. Me encanta. Aquí puedes ser un enemigo y hacer roleplay con tus amigos y que intenten como que destruirte. Porque hay algunos personajes que de hecho sí pueden hacer ataques. Entonces, está genial. Está genial, tío. Me encantado. Vamos a ver otro. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué tenemos aquí? Es un Eggman cuadrado. Es el Eggman clásico, de hecho. Parece que... Bueno, me parece que es el clásico porque tiene estos triangulitos amarillos aquí, ¿no? Bueno, pues ¿qué tiene de especial este Eggman? Pues miren que lanza fuego por las turbinas, por los propulsores. Además de eso, si lo atacas, hace ruido. Si algún personaje se le acerca, hace un ruido. Pero lamentablemente no tenemos una persona que pueda hacer eso. A ver. Vamos ahora sí a por las transformaciones. Santiago, pégale a mi Eggman. Es el ruido que hace cuando le pegan. Muy bien, muy bien. Ahora sí, les voy a mostrar dónde está la Esmeralda Oscura, la Dark Emerald. Pero primero quiero que vean esto que está súper, súper, mega cool. Súper genial. A ver, miren. Hay enemigos ahora. Sí, siempre ha habido enemigos desde la versión anterior. Pero quiero que vean esto nuevo que no estaba antes de ninguna otra versión. Y miren, está súper, súper, súper guay. A ver, súper... ¡Guay! ¡Súper homing attack! No es un súper homing attack, pero es súper genial. Miren cómo funciona muy bien. Está genial. Me encanta. Funciona excelente. ¡Ah! Me he quitado mis anillos. ¡Ay, no! Bueno, los item box siempre han funcionado. Este vuelo invencible. ¡No! ¡Ah! Bueno, ya hemos comprobado que los item box sí se rompen, pero no funcionan todavía. Bueno, 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 bueno. Les voy a mostrar dónde queda la Dark, pero primero quiero que vean esto. Ahora hay anillos. ¡Ajá! Ahora hay anillos. Miren. ¡Ajá! Y también allá de este lado hay muchos más enemigos que antes. Entonces puedes pasar un buen rato en este juego entreteniéndote mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, para encontrar la Dark Emerald tienes que dirigirte hacia Seaside Hill, que es aquí. Y luego vas hacia allá, hacia donde está el muro de arena. Pero primero vamos a ver esto, amigos. ¡Boom! 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 Todo el salto ¡Boom! Está súper genial. Pero esto es lo difícil. ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Oh! Hay un goal allá. ¡No sabía! Muy bien. Luego iremos allá. Luego iremos allá, ¿ok? ¿De qué sirven los anillos? Pues los anillos son vida Sí, los anillos son vida Los necesitas Porque lamentablemente hay algunos Robots que te quitan la vida Aunque los golpes Muy bien Miren por allá está la Dark Emerald Como la pueden ver, pero primero vean esto Funciona, todo funciona aquí Todo funciona Jesus ha estado trabajando muy bien En las físicas de este juego Y creo que todavía Va a tener muchísimas más mejoras Y se va a poner muy, 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 muy bueno Este juego, más de lo que ya está Y miren, si agarramos, si tocamos esta Emerald Pues ya podemos convertirlos en Dark Pero si te conviertes en Dark Te lleva directo al lobby Donde está el Morph de Dark Y luego Ese es el Morph de Dark Ok, le das en lobby Y ya está Ya tienes la transformación de Dark Sonic Ok, muy bien Ya es de día Como pueden ver El diseño de este Dark Sonic Está súper genial Está bien, bien, bien bonito Bien hecho Muy bien Hasta tiene cabello aquí Los brazos y todo aquí Están amigos míos Y bueno Parece que fuera Dark Sonic De la película Pero bueno No existe Dark Sonic De la película Pero que genial Se ve Bueno, vamos a ir por el Primero vamos por el Por el Hyper Sonic Por el Hyper Sonic Porque Super Sonic la película Pues solamente es un Morph Y puedo ir por Puedo ir por el Directamente Entonces primero Tenemos que ir hacia aquí Hacia la Este lugar Que no recuerdo su nombre Yopa Yopa Pero está allá arriba Ok El Hyper Sonic Ya No tardemos mucho en llegar Solo tienes que subir por esta cosa No te vayas a caer Y listo Listo Ok Muy bien Ya que hemos subido todo esto Hasta acá arriba Ahora entran por aquí Bang ¿Qué es esto? Pues es El lugar donde están las 7 esmeraldas del caos Que he olvidado el nombre No es Angel Island Obviamente no es Angel Island Pero aquí están todas las esmeraldas del caos escondidas Y aquí está la Master Emerald Aquí arriba Y solamente lo único que tienes que hacer Es tocar la Master Emerald Y Hyper Ahora tienes el Hyper Y obviamente presionas el Hyper Y apareces en el Morph del Hyper Y aquí está Hyper Sonic Extraordinariamente brillante Y no puedo bajarle el brillo Este Pero sí Este es el Hyper Sonic Y puedes volar Puedes volar Toggle Fly Y boom Puedes volar Y puedes ir a donde tú quieras Muy bien Somos indestructibles Ok No, no somos indestructibles No lo sé No estoy seguro Ahora sí Vamos a por el Super Sonic De la película Y bueno, bueno Como pueden ver Aquí está el maravilloso El hermoso Super Sonic De la película Y sí Es de la película Jesus lo hizo Pues tomando como referencia El Sonic de la película Aquí están los brazos con pelo Y todo Los zapatos también Son iguales Se supone que son iguales Y es Super Sonic Y bueno Ahora voy a mostrarles Cómo encontrar las 7 esmeraldas del caos Para que ustedes puedan transformarse en Super Sin pagar el Game Pass Que eso lo hizo Jesus intencionalmente Y bueno Están en la planta química Y vamos hacia allá Vamos a ver Dónde está la planta química Me voy a subir aquí Para poder reubicarla Ahí está Ahí está la planta química Muy bien Y nos vamos hacia acá En la planta química Aquí Allá Están Las esmeraldas del caos Las super Es Super Extremadamente épicas Esmeraldas del caos Super Sonic La película Con las 7 esmeraldas del caos ¿Qué ha pasado? A ver Vamos a ir a por el Fire Sonic El Fire Sonic Está por acá Oye ¡Aaah! ¡Au! ¡Kai! Muy bien Y vamos a seguir por acá En 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 Crisis City Aquí podrás encontrar Al Fire Sonic Solo tienes que seguir Derecho Hasta que encuentres Esos anillos rojos Que están allá Pero les voy a mostrar el camino Yo podría volar Podría volar hasta allá Pero les quiero mostrar el camino Que es por acá Siguen todo derecho Por aquí Y luego se van Hacia la derecha Y siguen Hasta que se acabe El camino No se acaba Muy bien Por aquí Saltamos Aquí está El El humo rojo Que lo pueden tomar Como una referencia Tienen que acercarse Al humo rojo Seguir Y luego van por acá Y aquí están Los anillos rojos Que los llevarán Hasta el techo Yo podría volar Pero quiero que vean Que si funciona Vamos ¡Uy! Casi me caigo Excelente Y aquí está La medalla De Fire Sonic Que te permitirá Ir al Lobby de Fire Sonic El cuarto de Fire Sonic Entramos aquí Y ya está Aquí tenemos a Fire Sonic Wow Me encanta Se ve Muy detallado El fuego Y todo Está súper genial Pero aún nos queda Una cosa Por mostrar Y es City Escape Muy bien Oh sí Estamos en City Escape Con Super Sonic La película Así es Y bueno Pues este Es solamente un demo Tienes que apagar El Game Pass Para poder acceder A City Escape Pero es solamente Un demo No ha estado No ha sido terminado Pero se los voy a mostrar Para que vean Lo grandioso Que es Este City Escape Tenemos hasta el tren Y todo Solamente faltarían Los vehículos Y que estas cosas Funcionaran Obviamente A ver No funcionan Pero estaría genial Que sí Bueno pues creo que Aquí le hace falta Como un pastito Algo por el estilo Y luego pasamos Por esta En este enorme tubo Y aún No tenemos nada Por aquí Porque pues Como les había dicho Es un demo Aún le falta muchísimo Para hacer Terminado Pero si se puede Y estos todavía No funcionan Son unos robots Super geniales Del Sonic Adventure 2 O se le parecen Pero todavía No funcionan Todavía no les puedes dar Con el Coming Attack Pero podemos saltarnos Todo esto Y esta Si funciona Miren Bueno no te jala Hacia arriba Pero te teletransporta Hacia este pastito Super mega genial Y aquí Aquí terminamos El CD Escape Por ahora Caemos aquí Y ahí está El goal El goal final Y tenemos Estas cajitas No sé Para que vayan a hacer A lo mejor Va a poner un boss Aquí Algo estaría Estaría genial Un boss Estaría genial Y pues ahí está El final goal Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse A Sonic and Mr. Matter Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!